¿Qué tranza, Xaviza? Por fin es viernes, momento de quitarse todo ese estrés y decidí crear esta sección para traerles las noticias más relevantes que ocurrieron durante la semana porque yo sé que muchas veces es muy difícil para nosotros y para ustedes enterarnos de todo lo que pasa por nuestros diferentes compromisos que viene siendo la escuela, el trabajo, la familia, etc. Así que trataré de subir esta sección todos los viernes para traerles las noticias más relevantes del Shugyo y de otras cosas porque a mí me encanta resumírtela La semana Lunes empezamos la semana con todas las noticias relacionadas sobre los diferentes OTS que se llevaron a cabo el pasado fin de semana donde realicé una investigación en donde saqué a relucir los tres o cuatro porque hay un empate mejores decks de todo el formato donde el primer lugar se lo lleva nada más ni nada menos ¿Qué? Así es, el Necros se gana el puesto número uno como el deck más dominante En el puesto número dos está el Clifford En el puesto número tres, que es un empate está el Burry Navis y está el Yosenju Así es, es la gran sorpresa Yosenju se llevó bastantes, bastantes OTS y también se llevó muchos top que lo colocan como uno de los cuatro o tres mejores decks que ocurren ahorita en el formato Otra noticia que salió el lunes es que Konami por fin dio a revelar otra carta que saldrá en la nueva Gold Series una carta que estaba siendo muy muy esperada por todos ustedes y es nada más ni nada menos que ¡Tarán! Así es Número 95 Dark Metal Dragon hará su debut en la nueva Gold Series para el TSG ¿Ustedes qué creen? ¿Será una carta devastadora como lo fue en el OCG? ¿O no hará nada? ¿O será simple colección? Dejen su comentario en la parte de abajo Martes Lo único bueno que pasó el martes es que también Konami dio a revelar otra carta que también estará en la nueva Gold Series y esa es ¡Tarán! Así es Raigeki también aparecerá en su modo Gold por si tú no lo tienes bueno pues ya será más barato para ti conseguirlo y pues serás feliz en la vida y destruirás sus monos y serás todo un campeón ¡Miercoles! Corea nos muestra los playmats que se le darán a sus jugadores y a sus jueces en el Nacional el cual son estos tres están bien chingones donde yo creo que el favorito por todos es el de los jueces por su arte que es muy parecido a un playmats de Magic y esperemos que también de este lado del charco nos den unos playmats buenos y no un playmats como el de Yuma o algún personaje estúpido de los de la caricatura de Yu-Gi-Oh ¡Jueves! Konami revela dos cartas más para el arquetipo de Red Ice el cual el monstruo no sé muy bien qué hace pero creo que sirve de dos tributos o algo así y la magia puedes descartar un monstruo Red Ice de nivel 7 de tu mano al cementerio robas dos cartas luego puedes mandar un monstruo Red Ice de tu deck al cementerio es bastante, bastante fuerte la carta te hace un menos tres y bueno, ¿ustedes por qué creen que Konami está sacando tanta carta buena para este arquetipo? dejen su opinión en la parte de abajo el jueves también Konami nos reveló un nuevo arquetipo que estará basado en los péndulos así es son estos xolos de aquí y se llaman Nick Knights que la verdad no sé qué hacen pero en la parte de la descripción les dejo un link para que ustedes vayan y los lean cuando quieran están llenos de pistolas cuchillos y demás cosas que muy probablemente aquí en el TSG se los cambien por una cuchara o una paleta o un pie de queso y ya para terminar la semana otra carta más fue revelada para la nueva Gold Series así es es esta carta de aquí que es la Valval Chain esta carta que para mi gusto está un poco sobrevaluada y bueno pues ya la podrás obtener de una manera más económica para tu deck necros que la has invertido bastante o para tus otros decks no sé y ya podrás ser muy 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 feliz amén bueno esto fue todo espero les haya gustado el resumen de todo lo ocurrido en la semana sobre el Yu-Gi-Oh recuerden darle manita arriba para apoyar el canal de compartir el video con todos sus amigos que todavía no se enteran de nada espero hagan muchos tops en sus torneos y recuerden siempre sonrían bye bye